¡Tú, trigo! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa ahora? ¡Manece ya! ¡Ey! ¡Alguna tuve! ¡Yo te maté un piloto en la postura! ¡Manece ya! ¡Sólo ahí ya! ¡Llamo y alarga en la otra! ¡Ah! ¡Manece ya! ¡Llamo y alarga en el caro! ¡Manece! ¡Llamo y alarga en el barco! ¡Llamo! ¡Debub! ¡Aparece! ¡Ah, no! ¡Aaah! ¡Kala! cuidado no me di a cabo no nadie no ¿Puedo hacer esto? ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No, no... ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira!